El Pollo de Sabana Larga, hermano Te quiero mucho, mi pueblo Ay, pobre muchacho, ahora no tiene de novio, pues no se imagina El secreto es que tú tienes camuflada en esa cara linda Ay, eres creyendo que la nena de la casa no va a ir a la esquina Ay, venezolando en el licor y la verdad es lo que te fascina ¿Qué te gusta el sandungueo? ¿Qué te canta el perreo? ¿Qué no te ha visto pa'l discotequeo? ¿Qué no te ha visto? ¿Qué coge la calle? ¿Y esa nena te pone de rara todo el baile? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué me está linda? ¿Sabe cómo pasa? De esta mercedina, de uniforme, para la oficina Y debajo un bikini, por si a camisina Como él no sabe, se imagina Que tú no sales de tu casa No sabe que tú y tus amigas No pela ni un fin de semana Tu novia pecho abierto ahorita Que te tiene una novia buena Y lo que no sabe la pinta Tú conmigo te le vuelas Pobre Sebastián, venezolando en el buqueo Canta el perreo Siempre está listo pa'l discotequeo ¿Qué no te ha visto? ¿Qué coge la calle? Si sale se pone de rara todo el baile ¡Arriba, arriba, mi pueblo! ¡Óscale, Juanca! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ale, arriba, arriba! ¡Ale, arriba, arriba! ¡Ale, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito, Juanca! ¡Que viva mi tierra! ¡Ay, pobre muchacho! Con el que está vacilando no sabe, bonita Que está jugando con candela porque tú eres pura dinamita ¡Ay, anda creyendo que la nena de la casa es triste y aburrida! ¡Cómo no! ¡Pero diciendo que licor y la parrada es lo que te fascina! ¡Que te gusta tu queo, que te canta tu perreo! ¡Que siempre está lista pa' discotequeo! ¡No me descuento, me coge la calle! ¡Si sale se pone de rara todo el baile! ¡Ay, que aparte, siempre está lista! ¿Sabes cómo pasa? ¡La desapercibida sale de uniforme! ¡A la oficina y debajo un bikini, bolsiaca, piscina! ¡El man no sabe y se imagina que tú no sales de tu casa! ¡No sabe que tú y tus amigas no me dañe un pin de ese mar! ¡Ay, pobre de la que te gusta el saco queo, que te canta tu perreo! ¡Que siempre está lista pa' discotequeo! ¡Que no tome de cuento, pa' coge la calle! ¡Si sale se pone de rara todo el baile! ¡Como dice! ¡Llegaron las corrales a murciano! ¡Llegaron las corrales a murciano! ¡Llegaron las corrales a urnas! ¡Llegaron залangrados! ¡Elegaron las corrales a murciano y losаки que se huguen al strike! ¡Llegaron las corrales a murciano! ¡Elegaron los音 sealed Caitlin've! ¡Llegaron klein teñón! Y esta es mía para todos ustedes Mejor dicho, soy de ustedes Los quiero mucho Padre Silvio, dame dos Dame dos, Silvio Que voy a poner a beber a mi gente hoy aquí Gracias por ver el video